Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en estas breves de la zona. La activista social y cofundadora de la Unión de Rescatistas Independientes de Animales en León, Elizabeth Chacón, dio a conocer que los cuatro perros que mordieron y causaron la muerte de un menor de edad no serán sacrificados. El pasado 1 de abril en la colonia Las Trojes, un niño de tres años que se encontraba cerca de un lote de autos fue atacado por cuatro perros, los cuales no tienen dueño. Pese a que el niño fue atendido en el mismo sitio, nada se pudo hacer debido a que las lesiones le ocasionaron la muerte. La activista explicó que con base a la experiencia que tienen en rescate de animales desde hace muchos años, no es normal que los perros hubieran atacado al niño y que quizá hubo algo que ocasionó que los animales reaccionaran por instinto. El 18% de las carpetas de investigación que se abrieron en México por el delito de corrupción de menores durante el primer cuatrimestre de 2022 fueron en la Fiscalía General de Guanajuato. Con esto, el Estado se coloca en el primer lugar a nivel nacional con más denuncias interpuestas por este delito. El secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en Guanajuato, de enero a abril de este año, se han abierto 109 averiguaciones por presunta corrupción de menores. A nivel nacional, sumaron un total de 608 carpetas de investigación. Aunque al norte del país algunos estados sufren de desabasto de gasolina, esto fue descartado para Guanajuato de acuerdo con la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Gasolina. Beatriz Marcelino Estrada, presidenta de la asociación, explicó que lo que está sucediendo son problemas logísticos que no considera llegue a tener Guanajuato. La falla en la logística obedece a la creciente demanda de combustible, situación por la que atraviesa Nuevo León. Actualmente se tiene un 30% más de estaciones de servicio que en 2014, es decir, alrededor de 13.000, y aunque estas crecieron, Pemex no ha actualizado el proceso de su suministro. Música Quédense pendiente de todo nuestro contenido e información en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales, y más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo. Música 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 Música